Justamente hablando de elecciones, ya está habilitado el sitio oficial para el voto adelantado. ¿Cómo será esto? Hablamos en esta ocasión con Héctor Ramea, vía telefónica. Él es de la Subcomisión de Votos Adelantados. Bienvenido a Next Noticias, don Héctor Ramea. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo es el proceso para aplicar para este voto adelantado y quiénes pueden optar por ese beneficio? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad. En esta ocasión, pues bueno, la modalidad de voto adelantado está acostumbrada para los canameños que tengan previsto viajar el día de las elecciones al exterior. De igual forma para los estamentos de seguridad, entidades de emergencia, la Fiscalía Electoral, Tribunal Electoral y Delegados Electorales. En esta ocasión, pues el Tribunal Electoral tiene previsto tres formas o tres canales para que estos electores previstos en el Código Electoral puedan inscribirse. Estamos en la etapa de inscripción para el voto adelantado, que inicia el 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2019. Uno de los canales para inscribirse en el REBA, que es el registro del Código Electoral para voto adelantado, es los usuarios apersonándose en la oficina de Tribunal Electoral más cercana para inscribirse en el REBA. Otra opción es que está coordinado el Tribunal Electoral con los estamentos de seguridad y entidades de emergencia para ir a sus oficinas para regresar el proceso de inscripción. Una tercera opción que es la que estamos poniendo y dando a divulgar es que la persona pueda acceder al sitio www.elecciones2019.pa. Repito, www.elecciones2019.pa. Allí encontrará un sitio, una sección de voto adelantado, donde va a poder visualizar los requisitos, información general sobre el voto adelantado, un video ilustrativo, y lo más importante, pues podrá descargar el formulario de inscripción al REBA, inscripción al voto adelantado, y presentarlo en la oficina del Tribunal Electoral para realizar la inscripción. Importante citar que para el caso de los pandemeños que tengan previsto viajar el día de las elecciones, debe aportar una copia del pasaje aéreo. Si es alguna entidad que por la naturaleza de sus funciones viajan mucho, por ejemplo, son pilotos, personal de tripulación, o en buques, aeronaves, podrán presentar una certificación de su respectiva empresa. En el caso de los estamentos de seguridad, emergencia, tribunal electoral, tal y electoral, pues presentarán además, pues a la declaración jurada, presentará su carnet de identificación de la entidad que pertenece. ¿Usted reitera, Héctor, que esto únicamente se puede hacer hasta el 31 de enero? Sí, la parte de inscripción será hasta el 31 de enero, donde se sabrá la cantidad de electores que han optado por la modalidad de voto adelantado. Es importante citar que esta modalidad es exclusivamente para el cargo del presidente de la República. Ok, para otros cargos de elección popular, no. No, no, esta figura solamente es para el cargo del presidente de la República. ¿Tienen un estimado de alrededor de cuántas personas optan por esta modalidad de voto adelantado a razón? Pues de lo que usted ya ha expuesto, ¿hay un estadístico que nos permita evidenciar más o menos cuántas personas optan por esta vía? Sí, por el momento es un poco prematuro porque estábamos a iniciar el proceso de inscripción. Lo digo en relación a años, a periodos electorales anteriores. Más o menos, ¿cuánto ha sido? Sí, bueno, es importante citar que con la reforma del Código Electoral, esta sería la primera experiencia que se ejeste el voto adelantado, dos meses antes del día de las elecciones. Así que el padrón final, el registro especial, el final sería, lo podríamos conocer al 31 de enero. Así que tener una cifra preliminar en estos momentos, apenas estamos en el inicio del proceso y esperamos poder precisar próximamente una cifra inicial. Es correcto. Circula información en redes sociales, Héctor, acerca de personas que por la naturaleza de sus fusiones en el día de las elecciones estén trabajando. ¿Puede ser el caso mismo de los periodistas que con un carnet que dé cuenta de su actividad diaria puedan votar en cualquier centro de votación? ¿Eso es cierto o no responde a la verdad esta información? Bueno, con respecto a la moralidad que me compende, en este caso, pues, el voto adelantado sí es exclusivamente para las personas que tipificamos en este momento, que son las personas que viajan directamente de seguridad de emergencia, Fiscalía y Tribunal Electoral. No quedaron para el caso de los periodistas, medios de comunicación, estatificación. Lo que sí se hace, pues, el día de las elecciones a las personas que por alguna naturaleza de sus funciones, entonces se les facilita el mismo día de las elecciones el acceso para que pueda votar de manera esperita. Bien, gracias Héctor Ramea por atender nuestra llamada. Él es de la subcomisión de voto adelantado del Tribunal Electoral, otra de las particularidades posterior a esta reforma electoral. Y, por supuesto, nosotros vamos a darle total seguimiento acá en Next Noticias. Avanzamos.